Se le nota, se le nota en la operada. Lo malo es que la derecha tiene más operada que la izquierda. Es que me tocó reducirlas a momento. A los Carlet Johan. Si me vi un ingeniero aquí, digo arquitecto. Dele pena, gring, y dele pena también. Si, yo creo que no están. ¿Qué tal, guapo? Bien, papi, acá llegaron. Si, nos acabaron de meter el clip. En esta puerta hay cocan al lado y lado. Hola, Arkin. 30, hijo de puta. Ay, ya te quedé. Estoy recalcando. Es sensual. Se va a tomar sin serena. Venga, como es, hijo de puta. Pongo más munición. Mamá. Aquí hay un Mosi puesto. Recargo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Darki. Tienes un hueco abierto ahí. Tienes un hueco abierto ahí. Tienes un hueco abierto. Ay, qué rico. Bueno, bueno. Anda ahí un Mosi, anda ahí un Mosi. No es tuya, no es tuya. En la puerta, en la puerta. Destruy, destruy. ¿Lo destruyiste? Destruy un metro ahí. ¿Lo destruyiste? Hay un piro ahí dentro, hay un piro ahí dentro, gring, a tu derecha alto. Ah, no, ya se movió, se movió. Se movió al pin 4, se movió al pin 4. Y esto está así. Ahí está en el propio locker. Tenemos argumentos y estamos en el mundo de los bandas. Y te mansionas de su hogar. Y esto no necesita un movimiento ni supporters. En esa τη Tú cumples el día de la mujer, oye Ay, cállese Ay, cállese Cállese, cállese que usted es una perra Sí, yo sí soy una perra No, se le sientan a una perra Uh, vamos Por favor Él es, Dios mío Ya le dieron un regalito Solo diez Ah, no, pero... Está ahí, está ahí Faltan quince segundos Ay, no Diez segundos Quedan cinco segundos El Zedak se está en línea y funcionando Wuh Viste, mapas Vamos Me hace falta Me hace falta un beso Que la de una arruinosa La casa Wacky Vayan a la posición de la bomba Y neutralicenla Bueno Gring, ¿hacemos la de siempre o la de nunca? La de siempre Todos se fueron por allá Ya todos se metieron por allá Vamos, vamos Gring, vamos Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Voy a, voy a dronar Sin miedo Y voy a cogerme alguna cosa de estos Río tiene la verdad, Hatch Te da la Hatch Te da la Hatch, man Te da la Hatch, man Y Si Un es en... ...3 ...4 Y Y Un es en Pinkal Este, este bicho está hackeado No lo destruyan En Pinkal lo que puedes hacer con el de... uah, por favor con el hatch No puedo encontrar el arma Me he convertido en dispositivo No, 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 ahora... No, el parche No, definitivamente Damn ¡Los están rejando! Uy su puta madre Uy ni lo vi No creo que si lo haya visto... ¡No, PEPUTA! Las aperturas estás re mal wele No puedo currar para el curar ahí Es ahí donde me maté más fácil Dicho y hecho Dale, Arky Saca la casta La casta, Arky, la casta Yo tengo Darío, eres de PC4 o no? PC, PC, Darío Puede que esté detrás de la Buena, Arky, estrae, 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 Arky, estrae Estrae mientras el compañero planta Buenísima Muy bien Está hacia la de hacer Arky solo, marica Tienes un drone para dejar arriba ¿Tienes que miran las escaleras de Arky? No, no, no dejaste mirar Buena, buena, Arky, buena Buenísima, Arky Tranquilo, tranquilo Hay dos piros por escaleras de azul No, marica Qué puta ¿Paso, gringui? Meñaron las putas gafas Se soltó el tornillo y Sin gafas no veo un culo O sea, que está bien Recargando Marica, no hay ¿Alguien viene conmigo? Marica, ya no hay ¿Cómo se te va a saltar? ¿Qué va a estar activado? ¿Qué va a estar viniendo los bugs? No Para jugar, ya me voy a tirar Ahí uno atrás de esa mierda Cambios en el sistema de la recarga Actualización Perfecto Actualiza rápido Grande, grande buggysoft Actualiza rápido Ya lo mate, ya lo mate No, no, no Estoy listo Quedó fuera Hay un arco ¿Dónde estaba gringui? No, ya no Está ahí detrás del escritorio De ese escritorio Sackeando Retroso convertido ¿Alguna idea de dónde está el otro gringui? No No Qué puta De no recargar el tornillo Marica Tranqui 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 No te preocupes ¿Qué? ¿Qué? Vamos ¡Vamos! ¡Uff! ¡Vamos Darky! ¡Vamos! ¿Cuál es el tronco? Digo, de galería de tiro ¿La galería de tiro ahora? Sí, ya no, no puede partir de la puntería de Italia Está malo, bueno A mí no puede probar el recoil de las armas o sea, para ver cuál es mejor o qué mejor es ¡Uff! ¡Para que sí se da arresto! Pero no se da tanto ¡Recargando! Creo que empieza a amar el compensador un poquito más ¿Dos piros por principal? Puta, ¡por fin! Ya Principal Ah, vale ¿Qué mal pasó? ¿Será loca? ¿Lo mataste? ¿Lo tiró? Sí, a uno pero queda otro No, el otro día lo maté ¿Seguro? ¿Te queda uno más allá? Yo vi uno más aquí Yo maté uno que llegó hasta acá Está vivo uno de los atacantes Ah, lo irá Entonces lo iría, pues me interroga Pero bueno, listo Bien, bien, bien ¡Uff! 4-0 Ya, sí, sí Pero, por favor Espérame Ok, pero está el norte Ok, pues El mar Patrick Es un pozo Uff, que animación tan anspera Ja, claro Ja, claro No, no